Yo les dije a la carmela que no se fuera Para que toda la noche bailara con ella Yo les dije a la carmela que no se fuera Para que toda la noche bailara con ella Vamos carmela, vamos al mar Pa' que me toque con tu regreso Vamos carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a mi bello Báilale, 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 tía 45 lemones de la rama Se amanecieron 50 por la mañana 45 lemones de la rama Se amanecieron 50 por la mañana Vamos carmela, vamos al pozo Pa' que me toque con tu regreso Vamos carmela, vamos al río Pa' que me toque que tengo frío Pa' que me toque con tu regreso A mi me dijo carmela, a mi me dijo carmela Que le gustaba, si le canto en la masiana Se la bailaba Vamos carmela, vamos al pozo Pa' que me toque con tu regreso Vamos carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Pa' que me enseñe a navegar